Hola, bienvenidos a Misión Posible, iniciando una semana más con alegría, con entusiasmo en este espacio que está abierto para todos los emprendedores de Medellín y Antioquia con la intención de que reactivemos nuestra economía. Hoy con dos hermosas emprendedoras con las que vamos a aprender mucho, profesionales, ellas, cada una en distintas ramas y que han decidido sacar adelante unos emprendimientos maravillosos. Hoy vamos a conocer unos jabones con cuarzos, bien curiosos, además ella también trae unas sales y unas velas todo muy intencionado, hablaremos con ella más adelante y también tenemos una granola natural deliciosa con quien vamos a compartir, así que los invito a todos ustedes en casita que nos acompañen esta media hora en este espacio de Misión Posible. Me voy a desplazar por aquí para saludar a Laura Gil, compartimos apellido, más no somos familia, pues de pronto sí, quién sabe. ¿Quién sabe? Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, súper bien, agradecida con ustedes, feliz de traer mi emprendimiento, enamorarlos de ese gran emprendimiento que tenemos. Qué bonita, gracias por esas palabras y la idea es esa, ustedes son protagonistas, nuestros emprendedores de la ciudad, porque juntos queremos reactivar la economía, sabemos que no estamos pasando un momento particularmente bueno, de hecho en este momento, pues extremar las medidas de bioseguridad y lo que hacemos también aquí en Telemedellín, que lo digan nuestras invitadas y cuando llegaron aquí todos los protocolos, además con su tapabocas muy bien puesto, muy juiciosas, así que bueno Laura, vamos a hablar entonces un poquito de lo que es esta empresa y cómo nació, porque tu esposo ha tenido mucho que ver en este proceso y han ido creciendo. Cuéntanos. Es verdad, este emprendimiento nació de la idea de mis suegros, la familia de mi esposo, iniciar con una alimentación consciente y saludable, solo eran productos para ellos de consumo en el hogar, luego vimos que esta granola, queríamos llegar a más hogares, era un producto delicioso, no lo podíamos dejar encerraditos en las casas y nace granola artesanal, el nombre tiene historia, tiene magia, si bien lo vemos es granola, de hecho tienes el logo en tu camisa. Sí, entonces tienes dos connotaciones, granola de hola, de despertar, de buenos días, mi esposo se llama Horus, yo me llamo Laura, entonces fue como ese hola, cuando nos juntamos a crear este gran emprendimiento, a llegar a más familias, que la alimentación no se limite a productos que vienen ya empacados, sino llegar a estos emprendedores como nosotros, que tenemos capacidad de hacer productos sanos, saludables y conservantes. Perfecto, Horus es biólogo, él ejerce su profesión, trabaja en otra cosa muy distinta, pero hace parte obviamente de este emprendimiento, pero yo quería que ahondáramos un poquito en esa iniciativa de él, de su familia, porque fue por ahí, hace un tiempo ya. Muchos tiempos, hace muchos años, ellos, mi esposo más que todo, era el que le ayudaba a su hermano, a rayar el coco, ganarse un poco de dinero para poder ir a la universidad, salir con sus amigos, pero fuimos trascendiendo, y empezamos a poner nuevos productos, tenemos ya nuevos productos, y llegamos a muchos más hogares. Perfecto, ustedes tienen dos hijos, Christopher y Amelia, Christopher y Amelia, de 7 y 5 años, y ellos, ¿qué papel juegan en este trabajo? Son nuestros modelos, son también nuestros catadores de nuevos productos, la niña le encanta el snack de coco, las profesoras, cuando iba a su lugar de estudio, nos decía, es la niña más juiciosa en su alimentación, y ella es, mami, hagamos este video para sacar a redes, mami, y qué rico comer esto con granola, entonces, hemos enseñado a la gente, que el snack de coco, lo podemos mezclar con ensaladas, la granola, no simplemente para el desayuno, sino que nos lo podemos comer como snack, entonces, nuestros hijos, nos han dado, maneras de disfrutar la granola, y nuestros snacks, en todo momento. Ideas, ideas, pero sobre todo, estás comentando lo bien particular, y me causó curiosidad, el hecho de que te diga, vamos a publicar esto en redes, claro, siendo niños tan pequeños, ahora nos llevan años luz, con el tema de la tecnología. Sí, ellos son súper importantes en las redes, y conocen mucho más que uno, y a ella le encanta, a ella le encanta cuando yo hago un Reels, cuando hago cualquier pieza gráfica, y los pongo a ellos, hacer videos, no lo hago mucho, porque son menores de edad, y trato de evitar que salgan en redes, pero les encanta, y a todos sus amiguitos, y a las mamás, les dicen, mi mamá vendió una granola, mi papá te la puede llevar, entonces siempre estamos ahí, en familia, disfrutando de nuestro emprendimiento. Qué bonito, tú eres gastrónoma, dedicada también, antes de todo esto, al tema de la gastronomía, entonces con mayor razón, sabes lo que es una alimentación consciente, y saludable. Claro, es importante, mira, nuestro emprendimiento, no tiene nada de conservantes, ni aditivos, y esto no quiere decir, que se van a dañar el día de mañana, hacemos pruebas, para poder sacar líneas, que te duren, en recipientes herméticos, muchas personas lo guardan en la nevera, entonces por mi tema, pues de mis estudios, sé que la granola dura, es deliciosa, combina con todo, es deliciosísima. Bueno, hablemos un poquito, de cómo es ese proceso del coco, que ustedes hacen, y es protagonista en esta granola. Súper protagonista, todo nuestro emprendimiento es artesanal, entonces es una cosa deliciosa, nosotros hacemos el slide de coco, lo rallamos, es horneado, da una crocancia deliciosa, como te decía ahora, lo puedes comer solo, tipo snack, mezclarlo con ensaladas, para el arroz con leche, ponerle la decoración, se va a combinar perfectamente, con aromáticas, con un café, en la mañana, si está lloviendo, que bueno lo que estás comentando Laura, porque tenemos la idea, cuando hablamos de granola, normalmente pensamos, o particularmente me pasa, yo creo que a la mayoría, es que se consume, como lo estamos viendo aquí, normalmente mezclado con un yogur, con un yogur, con un lácteo, y que es un alimento, para consumir en el desayuno, o a veces incluso para cenar, por las noches, parece que aquí, se desmonta todo eso, o sea, esto es un snack, que podemos comer incluso, lo hablaba ahorita, con tu esposo, me dice, con una aromática, perfectamente funcionaría, mira que en este momento, y en esta nueva onda, de cuidarnos, muchas personas, son intolerantes a las lactosas, entonces tenemos leches vegetales, la granola, con leche de almendras, con leche de coco, queda delicioso, se decía ahora, que en ensaladas, estas nueces caramelizadas, en una ensalada, tiene alta proteína vegetal, entonces la podemos mezclar, con un pescado, y darle esa crocancia al pescado, y de hecho quedaría, más saludable incluso, porque a veces se utiliza, para las ensaladas, algo parecido a esto, que se conoce en España, por lo menos como picatostes, aquí es como pan tostado, y esto vendría siendo el reemplazo, en las ensaladas, queda delicioso, y te aporta esa proteína vegetal, que necesitas, perfecto, eso contiene almendras, esas son nueces, nueces del Brasil caramelizadas, muy bien, y este es el coco, es coco 100% natural, perfecto, aquí lo estamos viendo, individual, en cada uno de sus sabores, pero luego, eso lo podemos encontrar también, claro que sí, tenemos dos líneas de granola, tenemos una granola, que contiene coco, y snacks caramelizadas, las snacks de nueces caramelizadas, esta también contiene pasas, avena y cebada, todos nuestros productos, son horneados, no tienen conservantes, no tienen aditivos, entonces es 100% natural, tenemos otra línea, ¿es de tamaño grande? este sí, es una libra, manejamos también, por mil gramos, cuando ya la persona dice, eso no me dura, ni dos días, en mi casa, necesito una presentación, más grande, también tenemos una línea, esta línea es súper buena, es de semillas, esta nos ayuda mucho, con el tracto digestivo, tiene semillas de calabaza, linaza, ajonjolí, arándanos, avena, eso es delicioso, los arándanos le aportan, como una acidez, pero a la vez, algo dulce, y es uno de los frutos secos, más saludables que existen, esta no contiene, nada de endulzantes, esta es ideal, para personas, prediabéticas o diabéticas, o que simplemente, no quieran endulzar, y no les guste, pues como nada de azúcares, son dos líneas, eso también sería una libra, cierto, ahí tenemos la presentación, y que otra presentación tenemos, manejamos una presentación, más pequeña, 250 gramos, que se puede llevar, para la casa, para la oficina, para la bicicleta, las personas que montan bicicleta, este snack, se los recomiendo, el snack de nueces caramelizadas, también manejamos, paqueticos individuales, la porción de 60 gramos, para que llevemos, listo para consumir, realmente, a veces, cuando consumimos, de más, nuestras cosas, pasamos de que estamos haciendo, todo lo peor, nos queremos cuidar, pero comemos exagerado, y ahí, llega mejor dicho, que me duele la panza, que es súper lleno, o medio estreñimiento, claro, al comer tanta fibra, lo que hacemos, es que el cuerpo, se estriñe, entonces, la granola es muy rica, te ayuda mucho a limpiar, si la consumes, en las medidas correctas, digamos, que esta sería, entonces, una dosis, apenas, para hacerla entre comidas, exacto, muy bien, Laura, ustedes, cómo se mueven, redes sociales, el tema de los pedidos, cómo manejanos, listo, nosotros somos, un emprendimiento virtual, manejamos redes sociales, en Facebook, y en Instagram, arroba, granola artesanal, recuerden, la H intermedia, que es muy importante, en nuestro emprendimiento, ahí lo tenemos en pantalla, granola artesanal, y nuestro número de WhatsApp, es como el contacto directo, para poder hacer los pedidos, ella lo decía, precisamente, por ese gran, hola artesanal, que vemos ahí, en su camisa, gracias, por estar aquí, con nosotros, Laura, gracias a ustedes, siempre bienvenida, a este espacio, y pues, para adelante, con este emprendimiento, junto con tu esposo, y tus hijos, muchas gracias, espero que se enamoren, tanto, como nosotros, de este emprendimiento, son productos saludables, son súper ricos, perfecto, vamos ahora, a ver una recomendación, que nos hace Tatiana Arias, ella es una empresaria, muy exitosa, además, especialista, en esto del emprendimiento, vamos a ver su recomendación, hola hola, yo soy Tatiana Arias, y te voy a dar, mis mejores, tres tips, de emprendimiento, uno, tener una mentalidad, de emprendedor, esto que significa, que vas a persistir, y practicar un montón, la persistencia, que darte el tiempo, que sea necesario, para que veas resultados, dos, resiliencia, te vas a caer, y esta es la habilidad, para que te levantes, tres, consistencia, y en eso consiste, la mentalidad de emprendedor, mi segundo tip, ama las ventas, porque tu mayor servicio, está en las ventas, cambia la asociación, que tengas que cambiar, en tu cabeza, para amar las ventas, tres, y último, que tu emprendimiento, se enfoque, en crear utilidad, no solo ingresos, sino utilidad, cada año, te veo, con otros tips, chao, chao, gracias Tatiana Arias, un gusto, un placer, tenerte aquí, en Misión Posible, sobre todo, porque ella sabe mucho, sobre emprendimiento, y nos deja todas, estas recomendaciones, amar las ventas, vamos a hacer una pausa, en Misión Posible, y ya regresamos, con nuestra siguiente invitada, Estás viendo Misión Posible. Seguimos en Misión Posible, haciendo realidad, el sueño de muchos emprendedores, dando a conocer, esos productos, que tienen para mostrarnos, y reactivando juntos, la economía, vamos en este momento, a saludar, Adriana Ramírez, Adriana es una negociadora, internacional, que en este momento, está cursando, tercer semestre, de odontología, y que ha trabajado mucho, en ese sector, que les mencionaba, sobre, sobre el, los negocios internacionales, 20 años, nada más ni nada menos, y que termina, emprendiendo, con algo que no tiene, nada que ver con su carrera, vamos a conocer su historia, que además es muy fascinante, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, y tú Sandra, bienvenida, gracias, feliz de estar acá, enseñándoles, todo esto tan hermoso, que hacemos, y con tanto amor, correcto, tu esposo, Juan David, es ingeniero de telecomunicaciones, tu hermana, también hace parte, de este emprendimiento, ella es angéóloga, yo creo que ella, se aproxima más, digo yo, al emprendimiento como tal, pero no quiero decir con esto, que para nada, tú no tengas, que ver con el negocio, ni muchísimo menos, ¿cómo terminas tú, y tu esposo, metidos en esto, de estos jabones, tan deliciosos, que están intencionados, que tienen cristales, luego en esas sales, que también tienen una piedra, ¿cómo fue eso? Mira, nosotros, bueno, yo trabajé por 20 años, durante 20 años, en varias empresas, y ya decidí, dar un paro, y dije, no, ya quiero hacer, algo que me apasiona, que me gusta, que estudiar ontología, que siempre me lo soñé, pero entonces, a la par, pues quería hacer, algo que fuera a mí, un proyecto mío, y me uní con mi hermana, ella es angióloga, estudia angiología, y empezó a conocer, todo esto de los cuarzos, que eran los cuarzos, que era eso de la energía, del poder que tenían los cuarzos, y empezó a enamorarnos, también a nosotros, como familia, de todo eso, que ella conocía, y empezamos a indagar, que podíamos hacer, entonces con cuarzos, pero no queríamos hacer, algo común, como la joyería, y ese tipo de cosas, bisutería, sino que queríamos hacer, algo diferente, y empezamos a indagar, y encontramos en España, una empresa, que hace jabones, con cuarzos adentro, y nos pareció, súper novedoso, súper lindo, además de que la energía, entonces va directamente al cuerpo, muchas cosas, mucho bienestar, entonces claro, quisimos empezar a indagar, y buscamos, algo diferente, ellos los hacen cuadrados, y nosotros quisimos buscar, una forma diferente, que fuera una forma, como de cuarzo, si ves, todos tienen como una forma, de cuarzo, buscamos los moldes, empezamos a buscar proveedores, que glicerina era buena, que nos gustaba más, y empezamos, a materializar la idea, y llegamos, y esto es lo que estamos viendo, en este momento hoy, en misión posible, comenzamos con los jabones, luego, hicimos pues las sales, empezamos con las sales, y ya estamos ahorita, con velas también, perfecto Adriana, entonces vamos a detenernos, un poco, en cada una de las cosas, que estamos viendo aquí, que además son muy bonitas, de hecho me causaba, mucha curiosidad, cuando los estabas organizando, porque claro, estos son jabones, así tal cual lo vemos, y tienen un cuarzo dentro, así es, lo decías ahorita, empezaron a buscar formas, para que tuvieran, llegar a esto, para que tuvieran, esa forma, valga la redundancia, de cuarzo, o sea, esto está envuelto, en este film, es quitarlo, y directamente, ya nos podemos enjabonar, y te vas, se vas, o sea, el jabón, cada jabón es intencionado, nosotros no tenemos, inventario de jabones, no manejamos inventario, manejamos inventario, de piedra como tal, pero no de jabones, porque la idea, es que el jabón, sea intencionado, entonces, tú como mi cliente, me dices, mira, en este momento, estoy pasando, por una situación muy difícil, me tiene muy tensa, no he podido dormir bien, entonces, ¿cuál sería entonces, para esa situación particular? Para esa situación, sería la matista, la matista, que es el jabón, que nos trae paz y tranquilidad, entonces, nosotros le decimos, a nuestro cliente, mira, puedes usar tal piedra, tal jabón, y lo intencionamos, cuando se lo hacemos, a esa persona, entonces, es como muy personalizado, ¿cierto? Incluso con el nombre, de la persona, para ejemplo, No, simplemente, es intencionar la piedra, que es intencionar la piedra, es darle esa energía, que maneja la piedra, es darle un foco, entonces, la persona necesita tranquilidad, necesita esa paz, entonces, es intencionar esa piedra, a esa paz, y esa tranquilidad, y se le hace directamente, a la persona, también tenemos maquila, manejamos maquila, de hecho, manejamos algunos jabones de maquila, sin cuarzo, porque nos lo han pedido así, algunos clientes, y así se hace, pero realmente, lo que más manejamos, es esto, y esto es lo que, nuestro producto estrella, Perfecto, entonces, hablamos de la matista, porque no seguimos por aquí, describiendo, qué piedra es esta, listo, bueno, acá tenemos, las siete piedras, de los siete chakras, como sabemos, nosotros manejamos, siete chakras en el cuerpo, que anatómicamente, son puntos estratégicos, que tenemos en nuestro cuerpo, que manejan una energía, externa, hacia nuestro cuerpo, hacia adentro, y, en órganos específicos, y vitales, en nuestro cuerpo también, cierto, entonces, este por ejemplo, es el cuarzo cristal, que es el chakra corona, entonces, el cuarzo cristal, es lo que nos da, esa conexión, con el universo, cuando nos encontramos, un poco, no sé, perdidos, que no, pues, que sentimos, que no conectamos, ni con las personas, ni con la naturaleza, ni con nuestro entorno, entonces, sería, el cuarzo cristal, el ideal, para esa situación, muy bien, este azul, cuál es, este azul, es el lápiz lazuli, es el lápiz lazuli, chacra garganta, chacra garganta, pues, como, se lo imaginan, es para, comunicarse mejor, entonces, para esa comunicación, muchas veces, sentimos, que tenemos, como un nudo en la garganta, no sé si lo has sentido, y es porque no expresas, no sale todo eso, y no, no comunicas, lo que estás sintiendo, y eso nos puede llevar, a enfermedades, pues, también, cierto, yo creo que las enfermedades, más que físicas, son muy emocionales, entonces, esto también nos ayuda, como en todo ese tema de la salud, el lápiz lazuli, le diría especialmente para eso, muy bien, seguimos en el orden, este es el chacra corazón, que es el cuarzo rosa, el cuarzo rosa, es para ese amor, no solo darle amor a otra persona, sino también, ese amor que, por nosotros mismos, amor propio, amor propio, para perdonar, para agradecer, para agradecer todos los días, este para el corazón, ese es para el corazón, ok, seguimos después del corazón, seguimos con el plexo solar, que es esta parte de acá, ese es el cuarzo citrino, el cuarzo citrino, es el que nos da poder, es el yo puedo, yo puedo alcanzar, yo puedo alcanzar el éxito, yo puedo obtener lo que yo quiero tener, es un tema de merecimiento también, exactamente, y nos trae abundancia, todo eso nos trae abundancia, cuando tú dices, yo puedo, yo quiero, y estás seguro de lo que quieres, eso te va a traer abundancia, en muchos aspectos de tu vida, muy bien, y aquí tenemos, esa es la cornalina, la cornalina, es el chakra sacro, y es esa vitalidad, esa creatividad, y también, es la sexualidad, ese manejo, en cuanto a la sexualidad que tienes, eso nos da, pues obviamente, toda la vitalidad, para emprender, es el cornalina, la cornalina se usa mucho, cuando estás emprendiendo, cuando estás emprendiendo, o sea que está la piedra del emprendedor, exactamente, esa es la piedra, emprendedores, la cornalina, y acá tenemos el rojo, que es el cuarzo, el chakra raíz, el chakra raíz, es ese que nos conecta con la tierra, entonces, es tener los pies sobre la tierra, es saber a dónde vamos, tener un equilibrio, entonces es muy importante, no sé, a veces manejamos dolores de las piernas, no sabemos por qué, y es porque de pronto tenemos ese desequilibrio, en que no tenemos los pies sobre la tierra, y no sabemos para dónde vamos, es como el que nos aterriza, exactamente, muy bien, Adriana, eso lo venden ustedes de pronto, individual, en kit, cómo lo manejan, mira, nosotros manejamos un kit, que se llama siete chakras, que es este que ves acá, para trabajar todo el cuerpo, pero si tú solo necesitas manejar uno, o tienes bloqueado algún chakra, en específico, como te decía, por ejemplo, no me puedo comunicar bien con mi esposo, nos falta, la comunicación nos está fallando, entonces, el lápiz lazuli, cierto, entonces, también lo vendemos individual, de acuerdo a lo que necesites. Muy bien, y rápidamente, porque el tiempo pasa de prisa, y nos detuvimos mucho aquí, me causaron mucha curiosidad, los jabones, tenemos estas sales y estas velas. Mira, las sales también se manejan, tal cual, los cuarzos, los jabones, perdón, pero las sales, pues son exfoliantes, entonces, las sales serían para exfoliar el cuerpo, una vez a la semana, tienen un olor delicioso, y los jabones también, los jabones sí son para baño diario, son jabones hechos con glicerina vegetal, muy importante, solo tienen glicerina vegetal, entonces, son naturales, sirven mucho para hidratar la piel, y para esas personas que tienen la piel tan sensible, son excelentes. O sea, que podríamos coger un jabón de estos, coger un poco de esa sal, y exfoliarnos la piel, se potenciaría el efecto. Perfectamente, el efecto, perfectamente. Y las velas, pues, esto ya es un tema para las personas que les gustan los rituales, encender una vela, con alguna intención en particular. No, mira, y los llevamos a la casa también, no solo a nuestro cuerpo, sino a ese ambiente familiar, en ese ambiente, entonces, queremos paz, queremos tranquilidad en nuestra casa, entonces, tengamos una vela diamatista, y prendámosla todos los días. Y muy importante, esta vela, está hecha de cera de soya, entonces, es una vela, que como no está, no sé, no la tenemos a altas temperaturas, o no se hace con altas temperaturas, tú perfectamente, te la puedes echar en las manos, queda como una crema deliciosa, deliciosa, y suaviza la piel, suaviza, delicioso. Me encanta, Adriana, domicilios, las personas, cómo se pueden comunicar con ustedes para los domicilios? Mira, nosotros somos una tienda virtual, en nuestro número telefónico, está en nuestro Instagram, que es saboncristalsop, arroba saboncristalsop, Instagram y Facebook, y allí tenemos el número telefónico, igual es 301-214-2454, allí nos pueden hacer los pedidos, hacemos domicilio, en Medellín, a nivel nacional, y en donde lo necesiten. Adriana, gracias por estar en Misión Posible. Muchas gracias a ti por invitarnos. Me encanta tu emprendimiento, y seguramente a muchos de nuestros televidentes también, así que ya lo saben, ahí estaban redes sociales, teléfonos, para que compren muchos jabones, y también muchas granulas, que hoy tuvimos con nuestra querida Laura. Gracias a las dos, a Laura y Adriana, por estar en Misión Posible, y a todos ustedes, por acompañarnos desde casa. Recuerden, pueden escribirnos a misiónposible.tv, nos dicen, tengo este emprendimiento, nosotros miramos aquí, que cumplan todos los requisitos, para que nos acompañen, y hagamos posible este espacio. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!